Vamos a fiar Tirre Está más luminoso el mapa por alguna razón Jugamos antes contra la bruja y lo veo más luminoso ahora Tengo un generador Vamos a ver quién lo está haciendo Esta jineta ahí Habla que eres tú, que tienes a Bill Lo siento, no quería insultar Lo que encima es que se lo petó Ah que maldó What? Pues corre Chris Ah, él es el espectro El espectro Corre Chris Ya estará aquí Está aquí Ñam Ufff Soy una mariposa Se puso un invisible y le abrí el grifo rojo en la cara Me fui ¿Qué? Es que es falso tío ¿Si no? Te puedo levantar una vez del suelo por partida Acá es una tontería ahí Te puedes levantar una vez del suelo por partida Socorro, me hace bullying Que no hay salida aquí Yuuu Déjame vivir No Tío, la autocuración Me intento curar y tiro un palé El personaje El personaje de que estaba en cuenca El palé encima, me te la aporté y todo Chicos, por favor, todavía me siguen No 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 lo vio, no lo vio, está fío, está fío. Pasé por delante del sótano y no lo vio. Dime que soy un humano ya. He se es un humano, no lo vio y no lo vio. Lo vio, no lo vio y no lo vio. Dime que si… Escuadrón de batalla, misión salvar a los jinetes. Estaba campeando el invisible, ¿verdad? Ah, no, está aquí. Adiós mía, un placer. No, la va a colgar. ¿Y él a ti? ¿El de ti te vio, Gris? No, está aquí. Desenganchala, desenganchala. Yupi. Ah, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Tenías tiempo prestado, tú? Vale, sí. Vale, que busca a los veneadores. ¡Dios, para el sótano de cabeza! Buenas noches. La tiró de cabeza para el sótano, tío. Hay uno en el medio. Ah, la enganchó aquí. La sacó de eso, no la sacó para arriba, tío. ¿Por qué, qué coño? Acaba de perder un ancho, no sé. Está reparando desde el medio. Está con gínate, está con gínate. Cuérete por ahí. Otro gínate. Ah, lo encontró la taquilla, tío, bro. Va a venir para aquí. Entonces, entonces te escucho. De cuidado. El lineador del medio está por la mitad. Ah, me lo encontré. Vete, vete por el gínate, vete por el gínate. No puede hacer el bodyblock del palet porque estoy yo. Me dejó, eh. Me intentó hacer el bodyblock del palet, pero no podía porque estaba yo en los tuneos cuando se quita el invisible. Estaba conmigo, me está mirando. Me voy a intentar salir el palet otra vez. No, me salió mal. Me salió mal el puto juego. Me cambió el sitio del palet, tío. Va a usar todo su mal para hacerme sufrir. No, igual se pierde el sol. En el medio del mapa. Venga, ya, tío. Pero que me salió volando. Es que salió volando Jeril después de pegarme. Por favor, repárenle el medio que está casi hecho. Ah, bueno, está reparando las dos esquinas del mapa. Va por Bill. Así que no. Va por Bill. Exacto. Exacto. Está mirando para aquí. Viene detrás tuya, viene detrás tuya. Viene a por mí. Ah, tu velero. Va a ir a por mí porque está picadísimo de antes. Repara, Chris. Lo llevo. Acabas ponerme la taquilla en las piernas. Me acaba de spawnear la trampilla en las piernas, tío. Abrir una puerta, por favor. ¿Cuál de las dos? Es tan invisible. Es tan invisible. La veo, la veo. La estoy escuchando. Vamos. Joder. No, ese es el chungo. Estuve toda la vuelta esta. Estuve con el área profunda y no se me quitaba. No se me bajaba la barra. No se me quita. Oh, el chungo. No se me fui. Le pego. No se me cuida. No se me quita. Gracias.